La canciller Claudia Ruiz-Masiu se reunió con el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Franz Walter Stenmayer, ante quien destacó que el Año Dual México-Alemania será una plataforma de gran proyección para ambas naciones y una oportunidad para estrechar vínculos. La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que durante su encuentro se abordaron temas migratorios sobre derechos humanos y las medidas que el Gobierno de México ha tomado para fortalecer el Estado de Derecho. Adicionalmente hemos lanzado una intensa campaña para promover mayor comercio, mayor inversión y mayor turismo entre nuestros dos países. De tal manera que el Año Dual será una plataforma de gran proyección para nuestro país en Alemania y para Alemania en México y una enorme oportunidad para seguir estrechando lazos y vínculos. Nuestra cooperación a nivel internacional es buena y es buena porque México está cada vez más dispuesto a asumir responsabilidades. Eso vale para muchas cuestiones, sobre todo en materia de la cooperación en el marco del G20, pero también para las cuestiones que tienen que ver con la lucha conjunta contra el cambio climático y creo que la elección de la señora Espinosa como secretaria ejecutiva de la Secretaría de Cambio Climático es un reconocimiento del mérito, de los méritos de México en este contexto. Durante el encuentro se pasó revista a los principales acuerdos alcanzados durante la visita de Estado a Alemania realizada por el presidente Enrique Peña Nieto en abril, cuando se firmaron 15 instrumentos de materias como cooperación en salud, comercio, educación, transparencia y ciencia y tecnología. Notimex.